La conocí, me enamoré y así con ella me casé Cuando salía de mi casa volví a lleno de ilusiones Porque creí que me esperaba la gitanita de mis amores Cuando salía de mi casa volví a lleno de ilusiones Porque creí que me esperaba la gitanita de mis amores Me llaman el loco de la calle donde vivo Me llaman el loco de la calle donde vivo Porque no me importa lo que hagan los demás Yo vivo mi vida para poder disfrutar Soñé lleno de alegría, soñé que me acariciaba Soñé que tú me querías pero cuando despertaba Miquel Sueño era mentira, yo quiero soñar de nuevo y ser Feliz vida mía Porque el amor hoy ya no puede durar Solo te deja el sabor y cuando quieres se va Porque el amor hoy ya no puede durar Solo te deja el sabor y cuando quieres se va Siempre estamos discutiendo No te vamos malamente Yo daría todo lo que tanto Yo daría todo lo que tanto Es solamente por tenerte Eres tú mi amor primero Como yo no hay quien se quiera Eres tú la que se ama Con la cima se va No te equivoques, que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se graban en el alma como si fueran clavos A vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra y la montaña que por la noche te vuelve loca Como el marinero vive en el mar va navegando Y tu corazón herido por el mío va llorando Dines a Dios no quererme pero Dios no te hace caso Yo también te quise un día Pero me diste mal pago A llorar me bebi caballo A llorar me bebi caballo Pero un día me cogieron a mí Hoy me dieron ya por fin mi libertad Y de nuevo mi señor puedo volar Y cambiar la forma mía de vivir Ya he dejado los barrotes del presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí He sufrido en una celda de castigo mi amor Hoy de nuevo mi señor vivo Hoy de nuevo mi señor vivo Y también tiene problema Y al pobre por ser tan pobre Ese tiene aún más pena No tiene dinero Y también tiene problema Y al pobre por ser tan pobre Ese tiene aún más pena Esta vida que vivimos, vivimos siempre amargados Pasa rato de alegría y otro nos pasa llorando No sabemos que queremos y siempre nos falta algo A pesar de que tenemos personas a quien amamos Antes de yo conocerte, tú eras el hombre más feliz Por mi mujer y mis hijos, eran todo para mí Te cruzaste en mi camino y me enamoré de ti Y me alejé de los míos, ahora tardo junto a ti Olvídala, chachimera, nanay, olvídala, olvídala Ya va pasando el tiempo y veo que se han llevado las caricias Y el amor que yo la vi Me ha contado un viejo amigo que la ha visto por ahí Como paloma sin migo y pensando solo en ti La vida es algo más que una ilusión Yo no puedo estar viviendo recordando aquel ayer Siempre fui aventurero y me gustó la libertad Si ahora me toca sufrir, mañana podré cantar Enferrado en mi silencio voy llorando por las calles Con un pañuelo me seco para que no me vea nadie Enferrado en mi silencio voy llorando por las calles Con un pañuelo me seco para que no me vea nadie Olvídala, chachimera, nanay, olvídala, olvídala Olvídala, chachimera, nanay, olvídala, olvídala Olvídala, chachimera, nanay, olvídala, olvídala Gracias por ver el video